Gracias por mantenerte aquí en sintonía con todos nosotros, aquí que queremos profundizar aún más en el Nuevo Testamento. Ya habíamos visto entonces de los libros del Nuevo Testamento, en qué se basan y básicamente cuáles cosas debemos saber para poder estudiarlos. Ahora queremos centrarnos en nuestro Señor Jesucristo como el culmen de la historia de la salvación. Nosotros decimos que todo fue preparado por Él y para Él y decimos nosotros en el credo que Él es por quien todo fue hecho. Así que nosotros hemos sido creados por y para Cristo, pero Cristo Jesús el Señor toma carne humana del vientre de María en un momento específico. ¿Qué es esto? Bueno, hermosamente nosotros podemos ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, lo que se conoce como el prólogo de San Juan, que Él dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. ¿Qué está diciendo San Juan? Que antes de que Cristo se encarnara, Él ya era, no solo existía, era, porque Él es el verbo eterno del Padre, el Hijo único de Dios, concebido antes de todo, desde todos los siglos. Eso lo vamos diciendo nosotros en el credo. Por lo tanto, tengan cuidado y nunca, nunca digan que nuestro Señor Jesucristo empezó a existir cuando nació de María Virgen. No, asumió carne humana ahí, pero Él era desde siempre. Toda la creación fue hecha por Él y para Él. Por lo tanto, en el principio era la palabra o el verbo, pero era un verbo que estaba junto a Dios, o sea, tenía la misma categoría de Dios hasta tal punto que era Dios. Lamentablemente hay unos cuantos hermanos que han manipulado la Biblia, por eso no les recomendamos leer cualquier Biblia. Esos hermanos no católicos dicen en este momento, en lugar de decir, y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios, dicen, y la palabra era un Dios. Obviamente esto es una herejía, es una mentira, es una manipulación. En ningún momento San Juan quiso decir eso, pero este grupo de personas que se deja guiar por cualquier cosa, pues lamentablemente la mentira les guía. Pues, si el Evangelio según San Juan nos dice que Cristo es Dios y así empieza, nosotros nos vamos al Evangelio según San Mateo y empieza diciendo, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, lo pone bien humano, o sea, las dos cosas son verdaderas. Nosotros sabemos que es 100% Dios y 100% hombre. Ahora, el Evangelio según San Mateo, cuando uno se pone a leer el inicio, que son las genealogías, llama la atención lo siguiente, y sería bueno que ustedes tuvieran en sus manos la Biblia mientras hablamos estas cosas, porque en ocasiones le pasamos por encima y no nos preocupamos por lo que dice. Uno dice, todos estos nombres, Abraham engendró Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, Judá a Tamar, Fares, Sara, Fares engendró a Esrón, y tú dices, ay ya, pásale por encima. No, 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 no. Y el Evangelio según San Mateo dice que en toda esta genealogía te lo agrupa en tres, hay tres grupos de genealogía, y cuando tú te pones a ver cuántas genealogías son, son 14, dice el versículo 17 del capítulo 1. Así que el total de las generaciones, de Abraham a David, que es la primera, 14, de David a la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, otras 14. Mateo, pero a mí que me interesa saber eso, San Mateo explícame. Y entonces San Mateo, que escribió para judíos, para que los judíos que leyeran esto se convencieran de que Cristo es lo que tanto habían esperado, y por lo tanto se convirtieran, él les dice 14, 14, 14, y ellos se asombran y no pueden creerlo. Porque cuando tú coges el griego, perdón, el hebreo, el idioma de los judíos, el hebreo no tenía vocales antes, sino que lo que tenía era consonantes. Y por lo tanto el rey David, su nombre era David, pero sin la A y sin la I, era D, V, D. Y en los números, la D equivale a 4 y la V equivale a 6. Eso es en hebreo, ¿eh? Y cuando tú sumas 4 más 6 más 4, tienes 14. Y lo que está diciendo es 14, 14, 14. Que lo que está diciendo a su vez es, este es el verdadero hijo de David. La descendencia auténtica de David. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, en el Antiguo Testamento a Abraham se le hizo una promesa. Y hasta ese día no se había cumplido. Y de Abraham habían pasado 2,000 años. ¿Cuál era? En Génesis 12 dice, por ti serán benditos todos los linajes de la tierra. Pero por Abraham solamente fue bendita ese pedazo de tierra, ese grupo, los judíos. ¿Cómo van a ser benditos todos los linajes de la tierra? Tiene que haber uno que sea conocido por toda la tierra. Aquí empiezan las profecías a cumplirse. A David, el rey, se le prometió también algo. A él se le dijo, yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Eso es 2 Samuel 7. Pero ¿cómo para siempre? Si David no dura para siempre, sino que muere. Pues tiene que haber un descendiente de David que no muera, sino que viva para siempre. Sabemos que hay uno solo que vive para siempre, hasta ahora, ¿verdad? Y luego en Jeremías, Jeremías 31, 40, a los que fueron deportados a Babilonia, se les dice que el grupito que se mantiene fiel, que se llama el resto, el resto no volverá a ser destruido nunca jamás. Pero ¿cómo? Si nosotros lo que hemos visto es que fueron destruidos realmente. Tiene que haber entonces un resto, un grupo pequeño fiel, que ni las puertas del infierno prevalezcan contra ellos. Ya saben, ¿verdad? Pues en nuestro Señor Jesucristo se van cumpliendo estas cosas. Entonces, primero, ¿qué nosotros tenemos que saber de nuestro Señor Jesucristo, de los signos que Él va haciendo? Cuando el Señor Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, las bodas de Caná, es importante leerlo directamente de la Biblia para saber de qué estamos hablando, porque no es cualquier cosa. Ya les habíamos dicho en otro episodio que llama a su madre, mujer, queriendo decir que ella estaba libre de pecado. Pero si ustedes leen el texto, no era Jesús el invitado a la boda, era María. Dice, tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. O sea que la importante en este acontecimiento es la Virgen María, y claro, nosotros lo sabemos. Y luego Él le dice a ella, mujer, ¿qué tengo yo contigo? Pero, si nosotros nos ponemos a ver, no tienen vino, no ha llegado mi hora. O sea que la Virgen María y el Señor Jesús sabían, ambos, que la hora del Señor, la manifestación plena del Señor, será con vino, la Eucaristía, que deja de ser vino y se convierte en sangre. Entonces, es a petición de la Iglesia que se convierte en sangre el vino, por las manos del sacerdote. También nosotros vemos en el Evangelio según San Juan, también, unos cuantos versículos más adelante, adelante, perdón, que el Señor Jesucristo expulsa a los vendedores del templo y a los cambistas. Él los saca de ahí y luego dice, no se puede servir a mamona y a Dios. ¿Qué? No dice eso, Mar. Dice, no se puede servir a Dios y al dinero. Sí, cuando el Señor dice, no se puede servir a Dios y al dinero, las buenas traducciones de la Biblia ponen la palabra dinero con D mayúscula. Queriendo decir que el dinero como tal no hace daño, pero que de fondo siempre hay un demonio queriendo que tú quieras tener más. Y por eso es imposible para un rico entrar al reino de los cielos. Eso lo dice más adelante. No por el dinero, sino por el apego, porque se dejó convencer por el demonio mamón o mamona. También nosotros vemos el tema de la enfermedad. El Señor Jesús conoce a muchos enfermos. Muchos enfermos se le acercan y son los enfermos que van diciendo, hijo de David, le dan título. Ten compasión de mí como hijo de David. Si es un ciego, ¿puede entonces el ciego ver más que los que tienen los ojos puestos? Claro que sí. Entonces, ¿cómo se ve la enfermedad? Dice el catecismo de la iglesia católica que el pueblo de Israel experimenta la enfermedad de una manera misteriosa, porque está vinculada al pecado y al mal. Y que volver a la salud, volver a la vida, tiene que ser volviéndote fiel a Dios. Además, el profeta entrevé que el sufrimiento puede tener también un sentido redentor por los pecados de los demás. Finalmente, Isaías anuncia que Dios hará venir un tiempo en que perdonará toda falta y curará toda enfermedad. Y ese es el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús dice en un momento que el pecado no es heredado y que no siempre es causa de la enfermedad. El Señor dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? No pecaron ni este ni sus padres. Él está así para que se muestre la gloria de Dios. Por lo tanto, esto sáquenselo de sus vocabularios y sus mentalidades. ¿Qué estaré yo pagando aquí? ¿Qué hice yo en otra vida? No creemos en otra vida. La vida eterna sí, pero en una vida anterior no, no creemos en eso. Eso es herejía, eso es falso, eso es mentira. Y no creemos tampoco que yo estoy pagando los pecados de mi papá. Que la razón por la que me está yendo mal económicamente es porque... No, no, no creemos en eso porque nuestras vidas las controla Dios. Entonces, la verdadera ceguera es quedarse en estas mentiras. Ojalá nosotros ser ciegos de los ojos y poder ver lo que veía ese ciego que gritaba hijo de David. Otra realidad que nos parece extraña y fuerte, pero que es realidad hasta tal punto que es dogma de la iglesia. El que no cree en eso se ha alejado de la fe. Y es la presencia de los demonios como seres reales. Satán o el diablo y los otros demonios son ángeles caídos. Esto también hay que aclararlo porque a nosotros se nos olvida y creemos que los demonios son seres tan poderosos como Dios. Y no es así. Los demonios son ángeles caídos. Por lo tanto, no pueden acercarse a Dios en absoluto. Los demonios nunca podrán hacerle daño a Dios. Nunca. Porque Dios es creador. Ellos son criaturas. Ahora, ¿quiénes y ellos consideran su enemigo directo? A la iglesia. Y por eso es que los demonios tratan de hacerte daño a ti y a mí. Porque haciéndome daño a mí, imagen y semejanza de Dios, dañan la imagen de Dios. Y obviamente al corazón de Dios le duele, pero al final el Señor triunfa, ¿verdad? La verdad, nadie, el Señor Jesús dice en Marcos 3, 27, algo extraño. Nadie puede entrar en la casa del fuerte y sacar su ajuar, si no amarra primero al fuerte. Entonces podrá saquear su casa. ¿De qué está hablando? Porque si el fuerte es fuerte, ¿cómo yo lo voy a amarrar? Bueno, pues en tiempos del Señor las personas creían que el demonio era el fuerte y que nadie podía contra él. Sin embargo, el Señor dice, hay uno que lo va a atar, lo va a amarrar. Y ya hacía referencia al cristianismo y a él, básicamente. También hay otra realidad, signo del reino, que está ocurriendo, que es que el Señor busca a los pecadores, a los rechazados, a las mujeres, a los samaritanos, a los que todo el mundo juzga y a los que no cambian de conducta. El Señor los busca. Para aquellos que dicen, el Señor Jesús era como cualquier otro judío intolerante con las mujeres, por eso fue que él dejó a 12 hombres en la iglesia, pero ya eso tiene que cambiar, los sacerdotes pudieran ser mujeres, etc. Si había un ser humano en la faz de la tierra que no conoció pecado y que por lo tanto pudo haber guiado a la iglesia durante siglos, es la Virgen María y el Señor no dio a su mamá esa potestad. El Señor hablaba con las mujeres, las ensalzaba cuando había que ensalzarlas y nunca las rechazaba. Igual con los otros que hemos descrito. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor con todo esto? Se acerca a las personas que están en este tipo de actitud para invitarles al arrepentimiento. Miren que Yahvé, en el capítulo 3 del Génesis, dice, Adán, ¿dónde estás? Ya Adán y Eva pecaron. Adán, ¿dónde estás? ¿Acaso Dios no lo sabía todo? Entonces, ¿qué está haciendo? Dándole oportunidad de arrepentirse. Lo mismo sucede con Caín. Caín, ¿qué has hecho? Y Caín no dice nada. ¿Dónde está Abel? No sé, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Y era dándole oportunidad de arrepentirse. Igual al rey David. Pues, así mismo hace el Señor. Se acerca a los rechazados para darle la oportunidad de arrepentirse. Y por último, el último signo del que quiero hablar del reino es que el Señor se prepara un nuevo Israel. Si para conformar a Israel surgieron 12 hijos de un hombre que establecieron tribus, entonces tiene que haber 12 hombres nuevos para establecer la iglesia. Y este nuevo pueblo, este nuevo Israel, inicia con los famosos 12 apóstoles que fueron enviados a predicar la verdad. Y antes de la consumación de la obra para la que se encarnó, él entra como rey humilde en Jerusalén. O sea, justamente antes de él manifestar lo que él era, él entra como rey humilde montado en un burriquito en la ciudad de David para ser ensalzado por aquellos que iban a pedir que lo crucificaran. Lo cual es impresionante. Y ya vamos a dejarlo eso luego de este corte para la próxima parte. Así que manténganse ahí firmes que ya vamos entonces a hablar de cómo en el Señor Jesucristo se van cumpliendo todas las cosas que hemos venido hablando durante todos los programas.